Los cielos cuentan tu gloria Señor El firmamento anuncia tus obras De días y noches oídas un voz Proclamando tu grandeza Los cielos cuentan tu gloria Señor El firmamento anuncia tus obras De días y noches oídas un voz Proclamando tu grandeza Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y como el cielo y las estrellas Portador de tu gloria seré Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y como el cielo y las estrellas Portador de tu gloria seré Los cielos cuentan tu gloria Señor El firmamento anuncia tus obras De días y noches oídas un voz Proclamando tu grandeza Los cielos cuentan tu gloria Señor El firmamento anuncia tus obras De días y noches oídas un voz Proclamando tu grandeza Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y como el cielo y las estrellas Portador de tu gloria seré Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y como el cielo y las estrellas Portador de tu gloria seré Y si tu poder y tu deidad Son visibles en tu creación Quiero que sean visibles En mi vida Señor Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y como el cielo y las estrellas Portador de tu gloria seré Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y como el cielo y las estrellas Portador de tu gloria seré Y como el cielo y las estrellas Y como el cielo y las estrellas Tu gloria seré Y como el cielo y las estrellas Y como el cielo y las estrellas